Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Si eres nuevo por aquí, ¿qué tal? Soy Susan Gorriera, consultora y docente de Marketing Digital. En este video les voy a enseñar a cómo crear carruseles continuos para su cuenta de Instagram, para que de esa manera pueda promocionar sus productos o servicios de una manera súper diferente. Para armar estos carruseles vamos a utilizar dos herramientas. La primera va a ser Canva, que ya sabrás que es mi herramienta favorita de diseño. Y la segunda herramienta que vamos a utilizar es la de Image Splitter. Y con esta vamos a hacer los cortes necesarios para poder crear este carrusel. Así que chicos, antes de empezar con el video, no te olvides de seguirme en mi cuenta de Instagram, donde estoy compartiendo más contenido gratuito. Y recuerda también revisar la información en mis cursos online. Si buscas capacitarte más en todo lo que es gestión de redes sociales, publicidad y temas similares, tienes la información de mis cursos por aquí abajo en la descripción. Ahora sí, vamos con el video. Bien chicos, entonces ahora sí, vamos a crear nuestro carrusel continuo para Instagram. Y en este caso, en este video, vamos a utilizar como herramienta de diseño la de Canva.com, que si ya me sigues hace un buen tiempo, sabrás que es la herramienta de diseño que siempre recomiendo a mis alumnos, emprendedores o creadores de contenido en general. Porque aquí vas a poder encontrar plantillas para absolutamente cualquier diseño que tú quieras trabajar en tus redes sociales. También vamos a encontrar plantillas para armar los carruseles para Instagram. En este video lo vamos a crear desde cero, pero sí me interesa mostrarte cómo vas a poder encontrar plantillas que puedes tomar como referencia para armar tu carrusel. Otra cosa también es que debes tener tu cuenta creada en Canva. Así que si no la tienes, te voy a dejar el enlace de registro por aquí abajo. Y también te cuento que haciendo clic a ese enlace vas a poder acceder a 30 días gratis para Canva Pro, para que así puedas aprovechar las funciones premium que tiene Canva para ti. Ok, entonces una vez que ya estamos en Canva, vamos a ir al buscador y vamos a escribir carrusel de Instagram. Lo encontramos como carrusel de post para Instagram. Y como puedes ver, aquí encontramos muchísimas plantillas. De hecho, si tú mueves el cursor en alguna de ellas, vas a poder previsualizar cuáles son los diferentes slides que compone esta plantilla. Ya simplemente es escoger la que más te guste, la que más adapte al tipo de contenido que tú quieras trabajar. Lo seleccionas, lo editas. En este caso, como te comentaba hace un momento, lo vamos a crear desde cero. Así que voy a regresar a la ventana anterior de Canva y le voy a dar a crear un diseño. Entonces, como lo vamos a hacer desde cero, vamos a seleccionar la opción de tamaño personalizado y aquí me voy a detener un momento porque el tamaño que nosotros vamos a colocar depende de cuántos slides quieres que tenga ese carrusel. El tamaño regular de un carrusel es de 1080x1080. Así que si nosotros queremos crear 5 slides para nuestro carrusel, tendríamos que multiplicar 1080x5, que eso vendría a ser el largo y el alto sería 1080. Así que voy a coger ahorita una calculadora y supongamos nuevamente que yo quiero crear 5 slides, que tenga 5 partes este carrusel, pues voy a multiplicar 1080x5. Ese vendría a ser como el largo. 5400. Entonces, en ancho, perdón, sería el ancho. 5400. Y el alto sería 1080. Probablemente en ese momento no le encuentro mucho sentido a lo que estamos haciendo. Ya me vas a entender después. Pero más o menos para que te des una idea, lo que estamos haciendo es armar una plantilla con estas medidas y después vamos a utilizar otra herramienta y lo vamos a cortar en 5 partes, ¿ok? Eso es básicamente lo que estamos haciendo. Así que le damos a crear un diseño nuevo y te das cuenta que la hoja de trabajo ya se adaptó a ese tamaño que hemos colocado. De hecho, algo muy interesante es que independientemente del tamaño personalizado que tú le pongas, Canva de manera automática ya te lanza plantillas que puedes utilizar como base para el diseño que vas a trabajar. Así que, bueno, vamos a escoger, por ejemplo, esta de aquí que se ve súper buena. Claro está que nosotros lo vamos a adaptar a un carrusel de imágenes, pero sí podemos sacar provecho a algunos elementos que tiene esta plantilla para utilizarlo en el carrusel. El resto de información yo lo voy a quitar por el momento. Listo. Entonces, con esto ya hemos completado la primera parte, pero ahora viene la segunda, que es dividir esta hoja de trabajo en diferentes partes. En este caso se dividiría en 5 hojas porque el carrusel se va a dividir en 5 slides. ¿Cómo hacemos eso? Tendríamos que ir a la sección de elementos. Nos ubicamos en la parte de cuadrículas y vamos a buscar una plantilla que esté dividida como en 5 partes. Ahora me vas a entender mejor, pero, por ejemplo, sería esta de aquí que tiene 1, 2, 3, 4, 5. Le damos clic y te das cuenta que ya está dividida en 5 partes, pero no acabaría aquí porque si lo dejamos así como está, nosotros solamente podríamos reemplazar una imagen en cada una de estas cuadrículas. y eso no es lo que queremos. Nosotros queremos crearlo desde cero, en blanco. Así que lo que hay que hacer aquí es ir nuevamente a la sección de elementos y vamos a escribir líneas. seleccionamos cualquiera. La idea aquí es que cada línea la vayamos poniendo por acá, que vaya completando el espacio en blanco. listo. Entonces tenemos aquí una línea. Eso no está recto, pero ya ustedes lo hacen mucho mejor. Tenemos aquí la tercera línea y finalmente la cuarta línea. Probablemente se estarán preguntando por qué estoy colocando una línea si yo no quiero que vaya esto en mi diseño. Bueno, no se preocupen porque esas líneas no van a ir en el diseño, sino que va a ser como un punto de referencia entre slide y slide. Ahora lo que voy a hacer es voy a seleccionar todas las líneas. Las voy a agrupar y le vamos a poner el candadito para que se bloquee, cosa que cualquier edición que vayamos realizando no se muevan las líneas. Ahora, una vez que ya hemos dividido esta hoja y trabajo con las líneas, ya podemos borrar la parte de atrás. Entonces, de esta manera, nuevamente, ya nos damos una idea de los diferentes slides que va a tener este carrusel y podemos editar cada slide del carrusel. Esta vendría a ser la portada y esta vendría a ser la última hoja del carrusel. Así que vamos a ir con texto y primero vamos a colocar el texto del carrusel. Imaginemos que queremos crear una publicación que tenga de contenido tres tips para crecer seguidores en Instagram. Obviamente, esto ya lo personalizan dependiendo del producto que ustedes vayan a vender o que vayan a promocionar en este carrusel. Por ejemplo, si yo tengo un negocio de jeans, podría crear un carrusel que diga tres formas de combinar estos jeans. O si tengo, por ejemplo, un negocio de productos deportivos, podría crear un carrusel que diga tres formas de utilizar este producto para un mejor entrenamiento. No sé, estoy lanzando cualquier idea, pero la idea es adaptarlo al producto que se esté vendiendo. Y bueno, entonces, tenemos el título. Si ustedes van a la sección de elementos, por aquí podemos encontrar más elementos que se asocien al producto que vendemos. Bien, entonces, ahora viene la tercera parte y es cómo hacemos para lograr este efecto continuo en nuestro carrusel. Cómo hacemos para que cuando se mueva el slide parezca que en realidad es una imagen sola, ¿no? Para esto, el elemento que tú vayas a seleccionar por acá lo vas a colocar en la intersección entre slide y slide. Y de esta manera, pues, se va a dar este efecto continuo. Aquí lo que dicen fue colocar el logo de Instagram entre el primer y segundo slide. Pero supongamos que tú vendes un smartwatch, lo que podrías hacer es colocar esta imagen entre este slide y este slide, ¿no? Y si prefieres poner la imagen en un marco, lo que tendríamos que hacer es ir a la parte de elementos nuevamente y seleccionamos marcos. Así que en vez de poner la imagen así como está, lo que hacemos es escoger un marco que nos guste que puede ser este de aquí o puede ser, no sé, digamos una computadora que obviamente no tiene ningún sentido. Pero la idea que les quiero dejar es que sea el marco que tú selecciones ya después lo vas a llenar con la imagen del producto, ¿no? Así que aquí la foto del smartwatch lo pondríamos por acá y ya se arma dentro de un marco. Otra cosa que también pueden hacer es utilizar las flechas para colocarlo entre slide y slide. Así que si quieren hacer eso pues van a la sección de elementos escriben flecha y podemos escoger no sé, esta de aquí le cambiamos el color para que sea esto visible y ya está. Lo que habría que hacer es ir llenando los slides con el texto. Y finalmente aquí les doy un super tip y es que si quieren aumentar las interacciones en esa publicación les recomiendo les recomiendo que en la última en el último slide del carrusel agreguen un call to action una llamada a la acción. ¿Qué significa esto? Viene a ser un texto donde le indicas al usuario a que realice una acción en específica que puede ser dale like a esta publicación guarda esta publicación comenta aquí abajo etc. así que lo que voy a hacer es colocar dale like dale like a esta publicación si te gustó y podemos aprovechar en colocar un corazón ya que este viene a ser el icono del like ¿no? Pueden también tomar como referencia las publicaciones que realizo en mi Instagram y por cierto si no me sigues por ahí te recomiendo que lo hagas porque comparto muchísimo contenido de ayuda para tu negocio pero a ver vamos a escoger una publicación digamos esta de aquí y lo voy a dar a siguiente y te vas a dar cuenta que siempre en todas mis publicaciones al final yo coloco esa llamada a la acción si te ayudó esta información dale me gusta y guarda la publicación y aquí pongo los dos iconos ¿no? el de like y el de guardar y por cierto si te interesa seguir aprendiendo sobre lo que es crecimiento y betas con Instagram te cuento que tengo un curso especializado para eso así que te voy a dejar el enlace aquí abajo para que puedas ver más información de mi curso online y bueno chicos una vez que ya finalizamos el diseño de nuestro carrusel lo que tenemos que hacer es eliminar estas líneas porque no son parte del diseño así que la seleccionamos le damos a desbloquear por aquí arriba y finalmente las eliminamos listo ahora sí le damos a descargar verificamos que esté en PNG y descargar y ahora vamos a pasar a la segunda herramienta que es la que nos va a permitir dividir esta hoja de trabajo en diferentes slides la herramienta se llama Image Splitter yo le voy a dejar el enlace de esta página en la parte de abajo del video pero una vez que estamos por acá la encuentran así también le vamos a dar a seleccionar archivo o también lo que pueden hacer es jalar de frente la imagen entonces por aquí en la parte de columnas como son 5 slides ponemos 5 columnas y en la parte de fila sería solamente una y esto lo vamos a agrandar hasta que termine de encajar con toda la imagen perfecto y ya finalmente es darle a recortar imagen y le damos a descargar imagen aquí estarían nuestras imágenes recortadas este viene a ser el slide 1 2 3 4 y 5 así de fácil es como lo cortamos y para los que todavía no sepan cómo armar un carrusel en su cuenta de Instagram les voy a mostrar rapidísimo cómo se hace primero vamos a ir al más que está en la parte superior de la cuenta seleccionamos publicación y por acá en la parte de abajo les va a salir como un doble cuadrado en algunos casos sale así en otros casos sale como un texto pero sea la opción que te salga es eso de acá lo seleccionamos y ahora te va a pedir que selecciones las imágenes del carrusel así que en este caso voy a seleccionar estas tres de aquí y le damos a siguiente y aquí como puedes ver ya tenemos nuestro carrusel subido simplemente quedaría darle a siguiente y finalmente compartir y bueno chicos eso ha sido todo por este video espero que lo hayan disfrutado muchísimo y sobre todo que hayan aprendido y si fue así por favor no te olvides de darle un like a este video de comentar cualquier duda que tengas para que así te pueda ayudar y nuevamente si te interesa seguir aprendiendo sobre lo que es crecimiento y ventas con Instagram no te olvides de revisar la información de mi curso online el link lo vas a tener por aquí abajo y bueno eso ha sido todo y ya nos estamos viendo en un siguiente video chao chicos ¡Suscríbete!